¿Eh? ¿Y esa quién es? Tiene ahí una cantante Tonekubo, pero mira, ¡Hola amigos! ¡Buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en otro vídeo del Broken Bones, en el que bueno, como veis, estamos aquí con Tonekubo y Akoku en este vídeo vais a ver cómo se ve que mi personaje ya está bastante, bastante blandito vais a ver que vamos a conseguir unas cuantas leigmatizaciones bastante fácil y además, pues vamos a conseguir, pues, dinerito para comprarnos alguna cosa, vamos a descubrir que te puedes electrocutar en el juego que igual lo sabíais pero yo no lo sabía, vamos a ver si consigo una leigmatización aquí ahora para la intro, así que nada, chicos empecemos con este pedazo de vídeo como siempre en directo con todos vosotros ¿No vamos a conseguir leigmatización? No conseguimos leigmatización, pero sí unas buenas tortitas. ¡Empecemos! Mira, contra el avión si nos damos contra el avión, pasa la... ¡Ah! ¡Eh! ¡Nos hemos electrocutado! ¿Eso es nuevo? Bueno, claro, nunca me había dado justo contra los cables pero eso es nuevo o... no sé, nunca me había pasado catapulta vale, ahora parece que sí estamos aquí vale, nos ponemos aquí en la poción de las... ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone lo del inventario? ¡Eh! ¡Oh! ¿Ya está? Una leigmatización... tan fácil tan rápido nos restregamos por el suelo nos estampamos claro, después de la leigmatización ya no nos podemos hacer nada, ¿no? ¡Tú, ha sido la leigmatización más fácil que he visto en mi vida! Lo de las pociones no sé... no sé por qué no funciona no había que apretar algún botón ya no me acuerdo, la verdad vale, vamos a... vamos a estamparnos aquí duramente mira, un momento ¿dónde están los cables de electricidad? que hemos visto antes que te puedes electrocutar a ver si... y si nos quedamos quietos justo o si nos quedamos en equilibrio en un cable por cierto, ahora habrán también estados en plan de... me puedo quedar en lo de la lava y me pone en un estado como el electrocutado del cable eléctrico no el cable eléctrico electrocuta pero la lava la lava no lava ¡Oh! ¿Nos hemos... ¿Ya todos los huesos? ¡Joder! ¡Súper rápido! Ya con todas las mejoras nos hemos quedado súper blanditos y nos hacemos mierda enseguida vamos a ver ¿dónde están los cables de electricidad que los tenga localizados? y ahora nos tiramos luego contra eso y a ver si nos conseguimos quedar en... en equilibrio en el cable y empezamos ahí y nos quedamos ahí súper electrocutados aunque igual lo que hace es que te pega un shock y te... y te desplaza ¿no te puedes quedar ahí quieto? ¿puede ser? Mira la tubería ¡La tubería del dolor! ¡Ah! No, la hemos esquivado Vamos para abajo Mira, pasamos por el Stargate Ah... No, porque no tenemos tanto giro No tenemos tanto giro ¡Dish! Y nada Pues vamos a ver Aparte de lo de las... Estos eléctricas ¿había algo más? Mira ¡Dish! ¡Uf! En la casa Ahí la señora en plan de ¿Qué ha pasado? Pues no se me acaba de estampar un tío ahí en la ventana Vamos a conseguir otra aligmatización tan fácil como la de antes Nada, nos tiramos aquí abajo ¿Era allá? No, ¿dónde era? ¿Dónde hemos visto en qué bioma estaba la estuola eléctrica? No, de acuerdo ¿Te has unido? ¡Hombre! Pues mira a ver si nos vemos por aquí Hostia, hay uno que es level 105 ¿Qué dices? 105 Pero si No me dejan Store Play Uy, ya no Ahora lo han cambiado ¿Ya cómo voy por la parte de abajo? Simplemente ¿Qué tengo que darle? ¿Unirme al lobby o algo así? A ver ¿Dónde están los cab... ¡Ey! En el OVNI habrán metido algo No me he explicado No sé si ha habido alguna actualización ¿O qué? ¡Hombre! Roteminecracker Muchas gracias por el radio Bienvenidísimos Estamos aquí dándole al Broken Bones que hacía tiempo que no le dábamos Hemos descubierto que si te tiras contra el cable eléctrico te puedes electrocutar Y parece que ahora no me acuerdo ¿Hemos atravesado el mapa? ¿Nos hemos aromatizado otra vez? ¿Hemos atravesado el suelo o es cosa mía? A ver Cable eléctrico Ya no sé dónde está el cable eléctrico No lo veo Pero bueno Después de la aromatización ya poco queda Está dura la nada Sí, creo que hemos atravesado el suelo y nos hemos estampado contra una especie de subsuelo que hay ahí Ha sido un efecto visual Igual algo de lag como que hemos atravesado eso pero por el lag y tal Mira, ahí estamos Somos el... Eh, había uno que era level 105 pero se debe de haber ido porque ahora sigo siendo el number one 285 Tenemos... Eh, tenemos dos millones y pico más No vamos mal, chaval No vamos mal A ver Cable eléctrico ¿Dónde estaba? Estaba cerca de lo de la ciudad es verdad ¿Y la ciudad dónde estaba? ¿La ciudad en qué bioma estaba? ¿En el de la nieve? ¿En el de la montaña? ¿Aquí no? Ahora no veo las cosas ¿En el de nieve puede ser? Ah, sí, aquí, aquí Ah, he roto la barrera del sonido 797 millas por hora ¿No era aquí? Ah, no, no Aquí no está tampoco No me acuerdo En el de la colina Por cierto Ahí he visto Mira No podemos entrar ahí a la... Ah, mira, regalito A la caseta Mira, tres más de fuel Fuel tier 3 No puedo entrar ahí dentro Ah No, no puedo entrar ahí dentro Ah, mira, aquí está Aquí el de la nieve También hay electricidad Mira, mira Nos electrocutamos Nos electrocutamos, chicos Ahí va Y es que tengo que probar A quedarme ahí quieto ¿Esto me hace esguinces? Las esguinces han sido en la caída Vamos a ver si conseguimos Quedarnos ahí quietos Hasta que se funda Se nos fundan ya todas las neuronas Tendría que ponerte Aparte de los huesos Y los esguinces Que te rompes y tal Y todo eso Tendría que decirte Cuántas neuronas has perdido Con cada golpe O con la electrocución Hasta que te quedes ahí Tu seco Qué chispazo Sí, eh Por cierto, mira Podemos, de hecho Empezar ahora aquí En el bioma Ya directamente de la nieve Ay, ay, ay Aquí Quietecito Y así ya Por cierto, tenemos una quest Pero no sé cuál es A ver Shops Stages Vamos a empezar En el de la nieve ya Y así nos tiramos Contra los cables eléctricos A ver dónde está Va a ser el último Que pase Estaba justo En el lado opuesto Cómo no Vale, aquí está la nieve Aquí está este de aquí Espera En la nieve tenía Hasta el 6 Vale Y el cable eléctrico Que está allá Ah, mira Está allá arriba Venga, chicos A quedarnos ahí Atrapados en el cable eléctrico Bueno, eso en teoría No te electrocutarías Si tocas solo un cable eléctrico Sin estar tocando el suelo Ni estar tocando otro cable Ni nada Si solo te quedas colgando Por ejemplo De un cable eléctrico No te electrocutas Porque no hay corriente No pasa de tu cuerpo A otro lado A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Claro, es que es el cable En el cable Es muy difícil quedarse ahí En equilibrio A ver A ver, a ver A ver, a ver A Ahí Está complicado, eh Brain damage Me sirve El daño cerebral Me sirve Pues lo de quedarse Electrocutándose Ah Y por cierto Lo de las pociones No las simplemente Clicar y ya está No, ¿por qué no me deja Ahora obtener Las pociones puestas? Aquí, normalmente te ponía Aquí arriba Lo de las pociones Buscar a las marca En otro sitio Y sí que las tengo puestas No sé Creo que lo han cambiado Ah, por cierto Vemos si han cambiado El sonido De las bombonas De propano Cuando explotan A ver si Revientan los altavoces Igualmente ¿O qué? Vamos a ver La bombita está aquí abajo A ver si A ver Chicos Prepárense Bajen el volumen De sus dispositivos Porque si no Lo han arreglado Esto va a pegar El petardazo De la vida Si es que Lo hubiera dado Pero como no le he dado Os habéis salvado Otra vez será Trons y tornados En el juego Me gustaría que metieran En eventos así A ver Eh, tenemos cable eléctrico Ah, no Allá abajo no hay cable eléctrico Como ya ha aparecido A ver Vamos a ver Ah, mira No, quiero ir Para A ver, para allá Ah, mira Nos alejamos del cable eléctrico Es que el jetpack Tendría que haber una forma De poder controlarlo mejor La verdad es que no se controla nada Pero bueno ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! Ligmatización Espérate Que tenemos las ligmatizaciones A la orden del día Chaval Ligmatizaciones Ah, y el explosivo ¿Dónde está el explosivo? Ah, no Más abajo Más abajo Ligmatizaciones A la orden del día Chaval No caemos ahí En Latinoamérica A ver chicos Bajen el volumen De sus dispositivos ¡No! Pues nada A la siguiente Nos hemos vuelto a pasar Nos hemos vuelto a pasar Dos ligmatizaciones En el momento Una lluvia Que haga que todo resbale más O que nieve Y porque el frío Hace que como que Te duele a todo más ¿No? No sé Cuando tienes la mano fría Y te das un golpecito En la mano Que te quedas ahí En plan de ¡Ah! ¡Ah! Pues así Eh, a ver Tira para abajo Tira para abajo Hombre, tira para abajo Loco, para abajo Para abajo Y digo A ver si conseguimos Otra eligmatización fácil A ver Si nos electrocutamos Mientras estamos Contusionados No veo nada Ah, uh, uh Vale, vamos al cable Vamos al... Y si nos quedamos justo En el sitio En la plataformita De la torre ¡Ah! Hemos esquivado Todos los cables ¿En serio? Pues... Por cierto A ver si ahora le damos Ya a los malditos explosivos Y comprobamos El volumen Firework ¿Pero cómo se utiliza El firework? ¿Ves? No es clicando ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué han hecho ahora? ¿Qué hay que hacer Para utilizar los powers? ¿Han cambiado de alguna forma? ¿Que ahora es más difícil? ¿O qué? Clico y hace ¡Ping! En plan de Ahora no Lo siento Se siente Una lástima No sé ¿Hace falta ser VIP? ¿Para eso? ¿O qué? Vale Explosivo 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 Ahora sí ¿Qué tal el sonido? Yo es que lo he oído Un poquito alto Pero tampoco he distorsionado ¿Qué tal gente? ¿Os habéis quedado sordos? ¿O qué? ¡Ah! Alguien grita O sea que sí Si alguien grita de dolor Me imagino que será que sí A ver cablecitos Bueno Lo que voy a hacer Es comprarme La zona Hay una zona Ahí al lado Que igual Así es Empezando más cerca De los cables Lo tengo más fácil Para controlar el vuelo Joder Estoy volando Sí A ver A ver A ver A ver Malditos cables No voy a conseguir Darme los cables Antes me he dado sin querer Y luego ya Si lo hago adrede Ya no me sale ¿Por qué no? ¿Por qué no funciona Lo del inventario? ¿Por qué no lo puedo utilizar? ¿Por qué no me deja utilizarlo? Es como si ya lo tuviera activo Pero no tengo activo Salía Aquí arriba te salían las pociones activas Y ahora mismo no tengo ninguna activa A no ser que lo hayan cambiado Y aparezca en otro sitio No sé qué ha pasado Con eso Daño por hipotermia O insolación Te falta vitamina D ¿Y tú qué? Sí Lo sentimos mucho Mira He subido de level Por cierto Así que vamos a ponernos aquí Upgrades Han cambiado esto de aquí Levels Skills Máximo 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 ¿Qué nos ponemos ahora? ¿Las explosiones? Venga Tenemos todo al máximo ahí chaval Menos estos dos Que eso tampoco Es importante Mejoras A ver Eso es con esto de aquí Levels Nos gastamos todo En mejora de Hombre En esguinces Podría estar bien Hacemos ahora una tirada A ver cuántos esguinces Nos hacemos Nos lo gastamos todo en esguinces Nos hemos gastado todo en esguinces Me he gastado todo mi dinero en esguinces Valió la pena Y esto de aquí Vale Los esguinces había que hacerlo En la parte de la piedra Así que vamos a ver la parte de la piedra Nuestro récord cuánto era No me acuerdo ya Es que pasamos de 12.000 Luego pasamos a 50.000 Podría ser 50.000 esguinces O me lo he inventado Ah No Empezamos en este aquí Vale Tiramos para arriba Y a full de estampo Mira el Sonic Boom Hemos roto la velocidad del sonido Y aparte nos hemos dejado el cerebro fino Que te tuvieras que hidratar Si no conviertes este juego en un survival En serio no me he hecho Ah espérate que estamos perdiendo un montón de altura Ahora Bueno ahora no Ahora no hacemos lo de los esguinces Porque quería estrellarme ahí super alto Pero con eso de ahí Lo que hemos conseguido es Perder un montón de altura Y ahora ya no podemos hacer el récord de esguinces 50.000 Eran 50 y pico mil Lo que hicimos la otra vez La vez que ahora conseguimos Miles esguinces por minuto No más 5.000 esguinces aquí en un momentito Vale un momentito Replay Vamos a empezar desde arriba Macarena Oh baby Desde el máximo de altura Además nos queda todavía jetpack De forma que Ay mira Podemos tirarnos para arriba Pero quieres tirar para arriba Hostia Otra ligmatización Ligmatización Nos hemos reto Todos los huesos del cuerpo Y aparte vamos a hacer Récord de esguinces En la misma jugada Bueno 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 Vale pues ya está Empezamos aquí 5.000 esguinces En la parte más alta De todo esto Vale vamos a restregarnos Y a ver cuántos esguinces Esto va a ser una caída larga Chicos Porque tenemos que aprovechar aquí Todo el desnivel Cayendo lo más lento posible Así un poquito como en diagonal Para hacer más recorrido Y con las rocas Es el bioma en el que más Más esguinces Hostia y si me electrocuto también Más esguinces nos hacemos Que eso no es un logro Hacerse Por cierto Ah y es que además No tenemos la poción de esguinces Porque no nos deja ponérnosla Si yo quiero Poción Poción de esguinces Pero no me deja Alguien sabe que le pasa Lo de los esguinces O sea las pociones en general Tú te vas a excursionar A la montaña Mientras tanto tu hermano Se sube a la montaña Se sube al Everest Y se tira ahí Por todas las rocas Llevamos ya 16.000 Y sin poción de esguinces Porque al parecer No sé qué le pasa Que no me deja ponerme Ninguna poción Y ninguna mejora Ahora 19.000 Podemos batir Es que nuestro récord No sé cuánto era 50 y algo mil 70 y algo mil Es que no me acuerdo Presiona todas las teclas A ver Si hace falta Presionar todas las teclas Para eso En vez de clicar Es que algo falla No pasa nada No pasa nada No me hace falta una poción Para hacerme 47.000 esguinces En 200 metros de caída 27.000 esguinces Llevamos ya de hecho Huesos Ah bueno 206 huesos Pero si que había una movida Era una poción Al final Lo que te hacía Que te pudieras romper Más de 200 huesos Y de hecho Nos rompimos 4.000 huesos ¿Qué huesos? Pues no sé El hueso roto Cuenta como hueso ¿No? Un hueso roto Cuenta como los huesos Pues se rompen Las rupturas Vale Bien 35.000 Bien Nos queda bastante caída Nos queda bastante caída Todavía Ay, ay No, no te pares No te pares No pares Sigue, sigue Vale Vamos a llegar a 40.000 esguinces En un momentito Luego también Lo bueno es que eso Nos da un montonazo De pasta La caída es un poquito Más lenta Te harás más En plan de Poca emoción Aquí de restregarse Lo que le falta Ya lo dije el otro día Lo que le falta Es que te ponga Un medidor de sangre Que te queda en el cuerpo Porque yo estoy viendo Mucha sangre saltar Por la pantalla Yo creo que ya no me quedaría 46.000 Yo creo que en esta Podemos batir el récord De dinero que vayamos a ganar Bueno, a lo mejor no Porque no tenemos Ninguna de las pociones Ah, mira, mira No, no, no No caigas No caigas Ah, vale, vale O sea, no pares No pares Sigue, sigue 50.000 esguinces Vale Yo creo que A los 60.000 Llegamos fácil Y lo que no sé Es cuál era mi récord anterior Era una poción Sí, era una poción roja Bueno, aquí estamos ahora En el bioma del volcán Que también va muy bien Para los esguinces Porque es como roca volcánica También está durito Vamos por aquí Por la cueva del dolor 57.000 58.000 59.000 Ah, no vamos a llegar A los 60.000 59.200 Creo que mi récord Me suena que eran 74.000 Algo puede ser 1.217.000 Dólares El seguro Se ha arruinado Con esta caída El seguro Se ha arruinado Con esa caída Chaval Pues bueno Yo creo que ya 3.15 estamos bien Vamos a ver Vamos al OVNI El OVNI estaba aquí Sí Claro, es que Creo que sí que ha habido Alguna actualización Porque han cambiado Lo del menú de abajo Entonces no sé Si han metido Aparte de la electrocución El No sé Un estado de OVNI Por cierto ¿Qué pasa mía? ¿Queréis comidita? Ahora te pondré comidita Ahora llega el emoji ¿Te cuenta los 30.000 huesos Que te has roto? No, 30.000 No Oigo Mira, mira Y nos electrocutamos Mira, aquí, aquí Ah Ah, no, no Ah, mira He intentado quedarme ahí En la parte de arriba Claro Si te quedas justo en esta parte Tocando el cable Es que eso hay que conseguirlo A ver si nos quedamos ahí Ahí va Ahí va Ahí, ahí La columna A ver si nos quedamos ahí Y conseguimos una electrocución Ah Pues que Lo ves Este El jetpack Al final es demasiado potente Mira ¿Elegmatización o qué? Ah No Nada Ni siquiera Ni siquiera un poquito de daño cerebral Ni siquiera eso Oh OVNI Llévame contigo Por cierto Es una oreo El OVNI es una oreo Chicos Claro Por eso no hace nada Es una galletita Ah, mira Aquí está el este de aquí No, por eso no llegamos ya Vamos al castillo De Grayskull Au, au Mira Mira, nos quedamos aquí dentro Aquí El rey del castillo Chaval Tu primo Le dicen que si se tira por la ventana Le dan el nitro de Discord Tanto por el nitro Es poción ¿Qué les pasa a las pociones? Porque es una cutuculum ¿Por qué suena a cutuculum Y no me dejan Hacer nada con las pociones? ¿Se han bugueado? Algo así ¡Castillo de Rapunzel! Oh Buenísimo golpe Por cierto Con el dinero que tenemos Podríamos Mirar de comprarnos Alguna Algún trocito de mapa Que no tengamos Alguno de la nieve Más elevado Mira, contra los cables Ah, no Ah, mira, mira Ahora sí que caemos en los cables Ahora sí que caemos en los cables Ahora sí Espera, espera, espera Eso que son Las venas de los ojos Que se me ponen Tremegundas O que se me Veo la electricidad En mi cerebro Directamente Mira, contra El árbol Uy Qué poco Espectacular Ha sido deshecho Que contra el árbol La verdad Mira, aquí había Un explosivo Al cual no vamos a llegar Porque nos hemos estampado Antes Nos quedamos aquí quietos A la sombra del pino Tranquilamente A descansar Seguro que la abuela Está durmiendo La abuela cayendo A 30.900 kilómetros Por hora Por las escaleras O sea La aceleración de la abuela No tiene rival Es la abuela drag racing Oh, buenísimo Y tenemos ahora Impacto para darnos aquí Contra la piedra Y a ver si conseguimos Otra legmatización Que parece que hoy Las tenemos súper Súper easy A ver Cae, 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 cae Aquí, ¿no? El magma está durito Ah No tanto No tanto No está tan duro Como Como lo pintan Pues nada Mira, vamos aquí A la A las pirámides mayas Aztecas No sé la diferencia A las pirámides Mesoamericanas Me he quedado Me he quedado de pie Chaval Ah, espérate Que hemos subido De level Nos ponemos Otra habilidad Hombre Mac Fernandez Muchísimas gracias Por el rey de O Bienvenidísimos Estamos aquí Dándole al Broken Bones Un minijuego Del Roblox De meterse Hostiazos Por el barranco Y cobrar El dinero Del seguro Que siempre Está bien Así que nada Vamos a ver Si lo típico De No sé qué chica Me ha dicho Que vaya a su casa Que no hay nadie Y fui a su casa Y efectivamente No había nadie En fin Oh Otra eligmatización Eso es el juego Que ha detectado Que he contado Un chiste buenísimo Y me ha dado Una eligmatización De regalo Chaval A ver Mira Contra el OVNI Ahí casi Claro Después de la eligmatización Me dijisteis que había algo más Pero yo creo que ya Son tomaduras de pelo O lo habéis visto en un vídeo Y en el vídeo Os han tomado el pelo Porque la eligmatización Es el máximo El máximo daño Del juego Ah Mira Vamos a electrocutarnos otra vez No sé si ahora llegaremos Avanza Resbala Resbala No No Nos quedamos aquí Tiraos No llegamos ya Si es triste por eligma Ligma balls Ligmatización ¿Qué pasa? Quédese quieto señor Bueno si no le puedo dar Eh No era con el tabulador Backspace Reseteamos El chiste fue tan malo Que el cerebro Se auto-legmatizo Va El jetpack de la muerte Bueno Habría que hubiera una skin Del jetpack Que fuera como Iron Man Ya apuestos Eh 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 Mira 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 Nos quedamos arriba De la torre Nos quedamos arriba De la torre Ah Mira 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 Nos quedamos en la torre Con una electrocución Permanente Hostia No porque te tira para arriba Cosa fina además Espérate Y si volvemos a caer otra vez Ahora Y hacemos Pam 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 Y nos quedamos así Toda la vida Electrocutándonos Non-stop Regalito Que me da 5 de fuel Que no puedo utilizar No se que le he pasado ya A los powerups Que no los puedo utilizar Ah mierda He esquivado todo Lo esquive todo Granja de electrocución infinita Claro Lo ideal seria Quedarse Encima en los hierros De la torre Mientras te electrocutas Pero creo que no se puede Porque te muevo Abajo Mesoamérica Soy yo O las legmatizaciones Las tenemos ya Super conseguidas Las tenemos ya Ultra superadas Y que tenemos Dos millones Mira Vamos a esperar Tener tres millones Que con eso Nos comprábamos Una nueva zona De lo de la montaña Mira tenemos Explosivos chicos Tapense los oídos Tapense los oídos Ah No hace falta No hace falta No hace falta No hace falta Replay ¿Te salen duplicados Los mensajes? Hay veces que pasa Pero no Creo que es cosa A ver Vamos a hacer una caída Ya rapidita Directitos al infierno Otra Ah no Esto no ha sido La legmatización Ha sido Brain damage Es que como lo he visto Es moradito Y he pensado ¿Cómo? Tan fácil es Bueno tan fácil Hoy hemos conseguido Cuatro o cinco Legmatizaciones Tapense los oídos Ahora sí chicos Tapense los oídos Tapense los oídos En tres Dos Uno Y no hizo falta Nos quedamos aquí Lo de La cascada esta Que ya me dijiste Pasas por ahí detrás Y ya puedes salir al mundo Y andar por donde quieras Que no sirve tampoco De mucho Pero Pero está curioso Podemos batir récord de altura Sonic Boom Mira mira Mil millas por hora Mil cincuenta millas por hora Hemos llegado Mil cincuenta y cuatro millas por hora Esos son Mil seiscientos cincuenta Kilómetros por hora Por cierto A qué altura estamos Tres con ochenta y pico Y no puedo ponerme ahora Pero qué le pasa ¿Por qué no me dejan ponerme las mejoras? Es que me raya mucho Normalmente Y si ya tienes una puesta No te dejan Las pociones Pero aparte Lo del fuel sí que dejaría Pero es que no funcionan No funcionan Bueno Vamos a hacer Una caída ultra espectacular A ver si quedamos directamente En la parte de abajo Que por cierto No sé qué quest Tengo ahora activa Pero no la estoy haciendo ni caso Igual es hacer algo En algún bioma en concreto Y por eso no me No me pone que estoy avanzando nada Bueno Vamos a llegar abajo Eventualmente Mi personaje ahora mismo Se puede hacer una siesta Tal cual Y si se arrastran No Esto de aquí No No se arrastran Ha sido siempre Clicabas en uno Y ya está Pero No sé Se ha rayado Igual tengo que Cerrar la ventana Y volver a abrirla La ventana No el juego Porque se ha rayado Algo de No sé Abajo Uy Ahora no puedo controlar Tanto esto Oh Qué dolor Ponía algo de Nugumentuple Ah Los flips Porque he hecho Múltiples flips Pero bueno Los flips son para logros Y tal Pero creo que no son Para nada más Así en concreto Y abajo Ahí va Qué rebote Ah Qué rebote Y si me estampo Contra mí mismo Bailando Brain damage Tenemos 3 millones Vamos a ver Si nos compramos Una zona más De lo de las piedras Que la piedra Me mola Ah no Esto cuánto cuesta Ah 3 millones Trucutru Vale Una zona nueva De las piedras Comprada Es igual que la otra Solo que está un poquito más Sí Estamos más cerca Del ovni ¿Qué pasa Ovni? Oh Mira, mira, mira Nos ponemos encima Del agoreo Ah Llévame contigo ¿Se queda quieto aquí? Ah Mira Sí Hemos conseguido Una mira de pasta Pero bueno Era por probar A ver qué pasaba Da igual A lo mejor A lo mejor Han metido algo nuevo Ahí Y si atravesamos Su haz Que no hemos hecho Ah Abajo A ver No veo nada La fama me ciega Regalito Regalito Que no puedo A ver Si hago así Alt Enter Así Sigue funcionando Así no sale el inventario Alt Enter Ya Ahora ya no sale el inventario ¿Qué ha pasado? La verdad es que creo que se ha Se ha rayado esto Se ha rayado algo De abrir y cerrar la ventana Se ha rayado algo Porque ahora ya no sale lo del inventario Se le dio la pinza La utilidad Sí, esto de aquí se había rayado también Y salía todo rojo Se ha rayado algo De la interfaz Pero creo que es de De cerrar la ventana Y de abrirla Y cosas de esas O tenerlo en pantalla En ventana Y pasarlo a pantalla completa Ahora sí que sale Open Inventory Sigue sin dejarme Poner nada No sé qué le pasa Pues mira Vamos a hacer la última caída Bueno A ver si conseguimos Una aligmatización La última aligmatización Del día No Porque ya llevamos Hemos hecho ya unas cuantas caídas Un montonazo de aligmatizaciones Nos hemos comprado una zona nueva Hemos bogeado mucho Los ítems que tenemos Así que es hora de Tremendo hostiaso Y no ha sido la aligmatización Pero nada chicos Si os ha gustado y queréis más Denle a like Suscribiros para no perderos otros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah A ver si me parece que es un tema Tremendo a que es un tema